Estás escuchando El Litoral Radio Fuera de juego El deporte está en El Litoral Radio Fuera de juego El deporte está en El Litoral Radio Fuera de juego El deporte está en El Litoral Radio Y como decías Se empezó a jugar La quinta y última fecha de la Liga Argentina Previa al parate por Copa América Ganó Independiente Se jugaron los tres grandes independiente River y también jugó Racing Pero vamos a empezar por el rojo Que le ganó 2 a 1 a Banfield Con goles de Santi López Y de Gabriel Ávalos Que marcó su tercer gol Con la camiseta Independiente De penal en este caso Sí, de penal No le viene siendo fácil Al ex jugador de Argentina Marcard Está como en una distancia De mucha mufa Digamos, viste Como cuando suelen festejar Y se sacan la mufa Bueno, eso le anda pasando Al paraguayo Que convirtió Y le dio la victoria Independiente En la espera De lo que fue La presentación Del día de ayer De Bacari Como nuevo director técnico Finalmente El ex técnico De Defensa y Justicia Firmó hasta 2025 Y se va a hacer cargo Del equipo Luego de la Copa América Justamente Juega contra Instituto En la próxima fecha Un instituto Que hoy es líder Con 10 puntos Del campeonato Hay 6 líderes Así que bueno Ese será El panorama Independiente A futuro Veremos A ver como Que estilo Le imprime El técnico Que pasó por Vélez Al equipo De Avellaneda Además de Racing Además de Independiente Perdón Vamos a pasar ya Por el otro equipo Por el otro equipo De Avellaneda Ya que estamos Perdió ayer 2 a 0 Con Lanús Goles de Boulos Y de El gol de cabeza Se le cae de risa Ahí estamos Bueno Ya que estamos Vamos a pasar por Río El primero Y después Después pasamos a Racing Acá estamos jugando De risa Mi gente ¿Vos permitís que se te caen De risa? ¿Así no más Esto vos Le das la mano Y te daron el codo Loco ¿Boludo? ¿Qué? Dijo Perdió a 0 Con la luz Y empezó a caer De risa ¿Qué le pasa? Ya no estás más invitado Mucho Muchas gracias Por este tiempo juntos Y nos vemos Queda desafectado Del equipo Queda desafectado Del equipo Si le podés llamar A que te vengan A buscar ya Y nos vemos Sí, terminó la agenda Cuando me vean Vamos a pasar por Río El primero Ya que estamos viendo Las imágenes Y luego volvemos a Racing Perdió Río Un partido ¿Qué partido? ¿Qué perdió Río? Un partido histórico Para Riestra Ganó Ganó 2 a 0 El equipo de Fabiani Primer Primer triunfo Contra Río Triunfo histórico Para el equipo Del barrio de Flores ¿Qué le está pasando A River? ¿Qué le está pasando A River? Darío Darío ¿Qué le está pasando A River? Contéstale al pueblo A la platea ¿Vos pegaste a Ficha Ayer en el Monumental O no? Que se vaya Micho Son humanos Está bien que Es toda una luz Cuando jugamos Pero Está bien que Parecemos dioses Del Olimpo Jugando Pero A mí Lo único que no me gusta Son las declaraciones Tipo las de Nacho Diciendo Que nos quieren cortar El tiempo Y nosotros Cuando todos los equipos Que juegan con River Hacen tiempo Y si nos cortan El tiempo No podemos jugar Porque necesitamos Tres pases seguidos A todos los equipos Le van a hacer eso Habló del césped Igual Es una cancha difícil Porque es chiquita Entonces te van a dormir Más vale Aparte Es uno de los equipos De la AFA O sea Qué chiquitos son No comments No comments Y bueno Dura Dura derrota Para River Que igualmente Yo no vi nada El partido de ayer Puso equipo alternativo Puso algo No está Borja No está en lo de la Copa América A ver No jugó Borja No jugó Armani Tampoco Bueno Jugó González Pires Sí En el medio campo Jugó Jugó Fonseca Eso es lo que muchos En las redes sociales Están en contra Digamos De que juegue Fonseca A la mayoría No le gusta El uruguayo No jugó Aliendro Tampoco Eso es cierto Jugó Nacho Sí De titular Pero bueno Jugaron Colidio Y Solari En la En la delantera Y Río No pudo No pudo generar El juego Directamente Básicamente Lo que hizo Deportivo Riestra Es aprovechar Para marcar el gol No es lo mismo Centurión Que Armani Pero bueno El tema También es que Como digo No generó juego Y el segundo tiempo Básicamente Ni siquiera Pateó al arco No Pateó una sola vez Al arco En el segundo tiempo Y bueno Se le complicó De más El partido Lo bueno Es que tendrá Una mini Pretemporada De acá Que comienza Otra vez el torneo Y eso es lo que le da Respiro a Demichelis Dijo que eso Esta derrota Nos da más fuerza Para volver Está bien Dijo 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 también Que no es gracioso Perder En la En la cancha De Riestra Con todo el respeto Que se merece Riestra O sea Estaba Incluso me parece No estaba Estaba muy enojado Con la derrota Eso que No me parece gracioso Perder contra Riestra Significa En otras palabras O en criollo ¿Cómo? Vamos a perder Contra Riestra Significa Obviamente que Que No lo dijo así Pero Pero bueno En lo que pasó Marcó Venegas Para Riestra Un ex jugador de Boca Que jugó Cuatro partidos Con Guillermo Allá en 2016 Es un Es un dato Yo no miro Partidos ajenos Solamente de Boca Yo no miro Yo no miro Partidos ajenos Yo miro Los partidos De mis equipos O sea Del Borussia Y de Boca Y alguno Que sea particularmente Muy interesante Que por ejemplo Para mi Aldo si Tiene lindos partidos A veces Talleres Tiene muy lindos partidos A veces Como que lo miro Más a nivel Fútbol Que por otra cosa No importa Por ahí El rival Pero Pero si Muchas gracias Jerry Me fui a la peluquería Mi peluquera Es súper de River Y siempre Él si mira Partidos ajenos Me dice Yo justo estoy esperando Con otro chabón Y dice Y ninguno de los dos Espero que hayan venido Hoy para cargarme Con River Yo no sabía Ni que perdió Ni con quien jugaba No sé Quien es deportivo De Riestra Que ascendió Ni me acordé Que Boca jugaba hoy Hace una temporada Hace una temporada Pero ayer entré a YouTube Y lo primero que me apareció Fue que Radio La Red Estaba transmitiendo en vivo Y decía River Riestra Y dije Wow Que onda Puse Hacía el toque Vi que perdían 1 a 0 Y dije No voy a poner partido Porque yo pongo el partido Y a los 5 minutos Empata arriba Cerré Después miré Porque empecé a ver comentarios En grupo De un compinche Que es riverista Y puso No era con Borja No era sin Borja No sé qué Y ahí bueno Vi que perdieron 2 a 0 Así me entendí Tengo una pregunta Sobre Deportivo Riestra ¿Qué tipo de Cuestión Futbolística Política Pasa que Ascendió desde la Desde la ¿No? Es como Barraca Central Y no es un buen equipo No, a ver Hay muchas O sea Hay teorías conspirativas En acerca de Caiguita Es como Barracas Sí Lo mismo Hay mucha suplicacia Alrededor de que Riestra del riñón De este muchacho Como es Del presidente La FA El chiquita Y lo mismo Como dice Fabi Lo mismo que Barracas O sea Ha tenido partidos En donde ha sido Ampliamente ayudado Por el arbitraje Y bueno O sea ¿Vos decís que es más ilegal De cómo River volvió a la A? No, sí Exactamente No No escuchó No escuchó Estaba perdido Bueno Sí, hay suplicacia Alrededor de Deportivo Riestra Igualmente Así como lo hay Con Barracas Obviamente Pero bueno Justamente Este partido Es el primero Que ganó En este campeonato Deportivo Riestra En cinco fechas Y Y ahora A River Le toca esperar No más Se habla De que En el En el mundo De los periodistas Digamos Se habla De que El partido Contra Talleres Por octavos De la Copa Libertadores Es el partido Para De Michelis Yo creo Que Con este tiempo Va a tener un poco Más de calma Con este tiempo De Copa América De Eurocopa Para armar El Su equipo Aparte Se habla De algunas Incorporaciones Como Vareiro Como el ex arquero De central Jeremías Ledesma Volvió Felipe Peña Biafore De Lanús Así que veremos Cómo se arma Y bueno Ahora sí Que estamos Pasamos de River A Racing Al equipo Al equipo De Gustavo Costas Dale capo Me chérenlo Que Perdió con Lanús 2 a 0 Goles 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 De Bowe Para poner El Segundo Y el Primero ¿Quién lo Marcó? El primero Bueno Ahora le digo El nombre Que marcó El primer gol Lo cierto Es que Fue el triunfo Para Lanús Que quedó Con 8 puntos A 3 De los De los A 2 Mejor dicho De los 6 punteros Que hay hoy Carrera Fue el que hizo El primer gol Exactamente Ramiro Carrera De cabeza Un gol Flazo Y bueno Un Racing Que Venía Venía bien Digamos Y que ahora Con Con esta Con esta derrota Bueno No sé No sé Qué Qué se hablará Adentro Adentro Del mundo Racing Pero bueno También Básicamente Lo que le pasa A todos Los equipos Grandes O que le va a pasar A todos los equipos Con esto De la Copa América De Eurocopa Van a tener un tiempo Para Para descansar Para pensar Y por eso No es tan duro Creo Tan duro Hasta la derrota Veremos Veremos qué sucede Después también En Copa Sudamericana Para Para el equipo Académico Bueno Ya hablando Habiendo hablado De River De Racing Y de Independiente Tenemos que hablar De que hoy juega Boca Hoy juega Boca A las 7 de la tarde Contra Vélez El equipo De Diego Martínez Va a buscar terminar El Pausar el semestre Con una victoria Juega Aparentemente Juega Juega Cavani Con 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 Vuelve Anselmino A los concentrados También volvió Figal Y bueno Hay que hablar De la incorporación De Garimel Que fue presentado Ayer Como Traeme nomás Un geronto Mi abuelo Jugaba En el 78 Fijate si lo quiero traer Encima dice Estoy muy contento De que vuelva a Boca Me estás cargando Andá al geriátrico Y tráete 7 jugadores Entonces La puta que te parió No Pero por más De que te tape la boca Cuanto más Te puede tapar la boca O sea Cuanto tiempo Le queda a una persona De 37 años Jugando a un nivel De fútbol profesional Aparte Él está jugando De central ahora Claro Así que Que viene En vez de Valentini No Ahora se dice Que viene a jugar De volante igualmente Porque lo piensan Anselmino Como titular Toda la temporada Y a Y a A Gary En el lugar de Paul O De 5 tapón Veremos Que es lo que va a hacer Diego Martínez Como digo Se suma Julián Ceballos También a la A la A la lista de convocados Es un 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 chico de la reserva Que Que ya ha tenido tiempo En En el banco de suplentes De primera Y bueno Boca va contra Vélez Que Jugaron 176 veces En el profesionalismo Boca ganó 90 Vélez 47 Y empataron En 41 oportunidades Ese es el partido De Boca Hoy que cierra La 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 Primera parte Del semestre Y luego Va a tener que viajar A Quito En julio Para jugar Contra Independiente del Valle Por la Por los play-offs De la Copa Sudamericana Se habla De incorporaciones En Boca también De más incorporaciones Como Toto Belmonte El jugador De Toluca Se habla También de Velasco Jugador Que está En la MLS En el Dallas De la MLS Y algún Que otro nombre Que seguramente Se me está perdiendo Se habló de James Pero me parece Que es más Un humo Que otra cosa Veremos A ver Quien Termina llegando Si llegan También se habla De Fausto Vera Si llegan Esos tres Aparentemente Boca quedaría Completo Y no saldría A buscar más A nadie Veremos Que pasa Entonces Eso es lo que Tiene que ver Con Boca Y para Ir cerrando Pasamos a la selección Porque juega Después Después del partido Boca Argentina Enfrenta a Guatemala Si Ahí estamos viendo El último antecedente De Argentina Guatemala Un amistoso Justamente En el debut De Scaloni Como técnico A la selección En 2018 Ganó Argentina 3 a 0 Gol es Del Pitti Martínez Gio Lo Celso Y Giovanni Simeone Ese es El último Antecedente Y bueno Una Argentina Que va a ir Probando Aparentemente Para ver Si hay alguien Que se mete Entre Entre los Entre los 26 Y quien queda afuera Mañana Scaloni Va a A decir Quienes son Los tres jugadores Que se pierden En la Copa América Que quedan afuera De la lista Se habla de Valerdi Y de Valentín Barco Como los fijos Seguramente Si sale Barco Yo creo que irá Al sub 20 Con Mancherano Al sub 23 Mejor dicho Después Bueno Hay una duda Porque aparentemente Valentín Carbonio Iba a ser titular Eso es lo que Lo que estaba diciendo Ayer Gastón Edul Valentín Carbonio Tiene 19 años Juega actualmente En el Monza De Italia Y aparentemente Le gusta Scaloni Y lo quiere probar hoy Lo que decían es Como O sea Lo que se preguntaba Mejor dicho ayer Es si va de titular Es porque va a la Copa América Es que Guatemala No te sirve Para probar nada Claro Me ponen a mí Contra Guatemala Y capaz que me llevan A la Copa América Sin desmerecer Al fútbol guatemalteco Claro Pero en cuanto a niveles No hay manera De comparar Ni de evaluar En un partido Así como es Contra Ecuador Hubiese sido una prueba Por ejemplo Si lo ponía Carbonio Hubiese evaluado Con una selección De jerarquía Lamentablemente Guatemala Mara no tiene La misma jerarquía Que tiene la selección Argentina Por lejos No tienen la jerarquía Que puede tener La selección de Colombia Ecuador Venezuela Incluso te diría Ni hablar Chile Uruguay Brasil Paraguay Pero No creo que este Sea un partido En donde él Defina cosas Él ya tiene Todo definido Este Insisto Porque no creo Que Guatemala Sea Una Una cuestión De referencia Para ver si Más Sobre todo Si tiene que elegir Con alguien Que está jugando En Europa Este Ya el hecho Que juegue en Europa Le da nivel Entonces No creo que sea Guatemala Lo que determine Si Si rinde o no rinde Digamos Si La pregunta Que se hacían Ante la titularidad De Carboni Es Que si va Quien es el que sale Porque quedan Nombres Nombres fuertes Digamos Más allá de que Como dicen Valerde y Barco Son dos fijas Y entonces Quien sale Se hablaba De De Correa De Angelito Correa Veremos A ver si 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 es Al final Se hablaba también De los Chelsea Yo creo que los Chelsea Va de cabeza A la Copa América Por una cuestión De grupo Y de lo importante Que él es En el juego Del equipo Entonces La verdad Que hay una Una duda Que mañana Nos va a sacar A todos Escaloni Cuando Cuando nombre La lista Nico González No podría salir Eso es lo que Yo también me pregunté Hoy juega de titular Justamente O jugaría de titular Sobre todo pensando En que se dice Que bueno Un poquito Se empezó a romper La relación adentro Con Nico González Sobre todo después Lo que hizo en Qatar Medio que ahí Ya lo empezaban A ver de reojo Aparte está Garnacho Hoy de su lado Si igual Para mi Garnacho Ojalá que le vaya bien A Garnacho Pero Tampoco le tengo Le pongo tantas fichas A Garnacho No es alguien Por el que vos digas Uh mirá la joya Que estamos teniendo Creo que a Garnacho Le falta mucho todavía Y le faltaría Competir en otro equipo Creo que el Manchester United No va a ser el equipo Donde pueda crecer Si Puede ser Aunque es titular En el equipo Pero bueno Podría Podría dar otro salto Para ver En que condiciones está Digamos Si es realmente La promesa El mini bicho Que feo Garnacho Parecido al cristiano Si Si es parecido Tiene un aire cristiano ¿Vos decís? Hay veces que Vos le ves la imagen Las facciones de la cara Y tiene un aire cristiano Para mi Es como algo así Medio de la evolución De las especies No terminó Aparte habla re raro Habla como el bicho Habla como cristiano Habla como portuñol ¿Entendés? Y justamente Para terminar Con lo de las elecciones Juega Messi de titular Seguramente preparándose Para el jueves Que debuta Argentina Con Canadá Igual va a jugar 45 minutos Seguramente No va a jugar Mucho tiempo Exactamente Porque ya dijo En En una entrevista Que Hoy no puede jugar Todos los partidos Cuando le preguntaban Si iba a ir a los Juegos Olímpicos Con la edad que tiene No puede jugar todo Tiene que elegir Digamos Los amo chicos Dice el zar de las finanzas Que me gustaría saber quién es Sí Sobre todo para que me dé consejos Si es tan bueno Que me ayude a ser Que me ayude a ser millonario Súbdito Pero Miembro de su corte Despedido Dice No jugó el chileno Díaz Que para mí es mejor Bueno Claro Se te caen De risa Domi Mándalos a la pausa Yo no me reí Fue Uli Y está despedido Por eso Desafectado del equipo Y por supuesto No puede faltar ¿Qué no puede faltar En este momento? ¿Qué no puede faltar? Que le manden A la puta chiquito Sí Romero Retirate Y si le tienen Al viejo tronco De Romero Renovando Por no traer Más viejos ¿Qué piña en la frente Le hace falta a Riquelme? En la frente Bien Había visto Un video En la semana Ahora no lo voy a encontrar Pero se me puso La piel un poco De gallina De un vago español Que hace así Videitos Sobre fútbol Y distintos jugadores Que diría que sí No sé Un rubiacito Que habla al micrófono Sí, sí Que tiene una capacidad Para expresar No sé De una manera magistral Lo que siente Y lo que implica Para mucho El fútbol Que empieza Haciendo un raconto De lo que es La Copa América Y la Eurocopa Y lo que va a implicar En cuanto al salto Generacional Se pusieron a pensar Que puede ser La última Copa América De Messi La última Eurocopa De Cristiano De Cristiano Y cerrás un ciclo La prueba para Hendrick La prueba para Vinicius Junior Para Garnacho Monicio Y después con todo esto Que se armó Entre si la Eurocopa Es mejor que el Mundial Mbappé diciendo ¿Cómo va a decir eso? Mbappé es un ridículo Tortuga La verdad que Jugar una Eurocopa Y en la Eurocopa No está Brasil Que es pentacampeón del mundo No está Argentina Que es tricampeón No está Uruguay Que es bicampeón Le están faltando selecciones Y ahora Modric Entiendo lo que dice Mbappé Pero para mí El Mundial es más difícil Que la Euro Está Argentina Está Brasil Uruguay Chile Y otros grandes equipos Nada Estas cositas Que tienen los torneos Que por ahí pasan volando Y que no tienen Tanta envergadura Como un Mundial Porque se juega Continentalmente Pero Al que le gusta Un mes de fútbol A la mañana Y donde te sentás A las 3, 4 de la tarde Y terminás a las 11 de la noche Mirando la Copa América Ah bueno, sí Y justamente Hablando de Eurocopa Para terminar hoy Y arranca La 17ª edición Del torneo Abre Alemania La anfitrión Contra Escocia Por el Grupo A A las 6 de la tarde La apertura De este torneo Que tiene Al campeón defensor Italia Que tiene A los más ganadores De España Y Alemania Y Alemania con 3 Y bueno Veremos a ver Quién se queda Con esta Con esta edición Que trae una particularidad Además de clasificar A los 2 primeros De cada grupo Clasifica a los 4 mejores terceros Así que veremos Para mí la sorpresa Va a ser Albaña No me pregunten por qué Pero va a ser Albaña Es como el meme que vi En la semana Empieza la Euro Y tu tío diciendo Ojo con Turquía Está ¿Por qué? Me pasa Está O sea El mismo argumento Albaña No me digan No me digan por qué Pero Sacar a tu tío Ojo con Turquía El ojo Tipo Bueno Te juro que viene pasando Estoy escuchando mucho Un Acuérdense de mí ¿Qué sabés? ¿De Rumanía? ¿De Rumanía? No sé Pero la mística Está convencido De que vamos a Rumanía Entonces Vamos a Rumanía ¿Cómo vas a decir Piel de gallina Falsohincha De boca Favi Malay? No Mirá Ahí le pasé a Darío El videíto Para que lo Envergadura Dijo una mala palabra Que es su eco No Bueno Si a ustedes les gusta Me hace acordar al meme Lo que dijo Feló Me hace acordar al meme De Mi amor Ganamos la lotería Somos millonarios Millonarios nunca Claro El de Goku El de Goku Nada bueno Se me eriza la piel Ahí está Piel de pollo Dejen de hinchar las pelotas Una expresión No, no Yo estoy consolado Millonario nunca Pero bueno Tiene sonido Darío Ya te aviso con tiempo Y si tenés algo más Guli Si no con eso Antes Para terminar Nada A decir que hoy juega regatas Ajá El tercer partido De los cuartos De final de la Liga Nacional Está 1 a 1 la serie Bien Así que veremos Cómo continúa El fantasma En la Liga Nacional De básquet Bien Bueno Si lo tenemos Darío Lo compartimos Y con esto Ya vamos cerrando No escucho Bueno no te no Toda la Euro Y la Copa América Mejor dile Tengo un último baile Con los ídolos De mi infancia Con aquellos magos A los que les queda Un último truco Con los tipos Que aparecen Cada cuatro años Y con los que siempre Están en los momentos Importantes Tengo que descubrir Si los niños Son capaces De cambiar el presente Si las joyas Son de verdad O de plástico Si los que dicen Ser brujos Tienen magia suficiente Si un hombre Puede cargar Con el peso De todo un país Tengo que descubrir Quien ganará El balón de oro Y sobre todo Tengo que ver A los mejores De la historia Porque el final Se acerca Y todavía No estoy preparado Lo que va a pasar En unos días Es difícil de entender Pero créeme Va más allá Del fútbol Bueno ahí estaba Un poquito Lo que decía Era justamente El que decía Ulises Yo para los nombres Soy malísimo Pero Ike Ruiz Del barco Del banco Algo así se llama El hombre Vayan y síganlo Hacen muy lindos videos Tienen muy buenos videos Hacen muy lindos videos Sobre todo Que por lo menos Para aquel que le gusta El fútbol Algo le va a generar Este es el que había dicho En vez de decirle Te amo Dile Me hace sentir Como Messi Cuando está con vos El vago Tiene una magia Para hacer esas cosas De tratar De expresar O reflejar Lo que para muchos Significa el fútbol De una manera Poética Y que quede linda Y lo hace bien Y me crucé Con este video En la semana Y dije Puta en serio O sea Que pasa después de Messi Pero bueno Con esto nos vamos Uli Nos vemos La semana que viene Nos vemos Y nada Pásenla lindo Disfruten el fin de semana Feliz día Darío Viva los infernales de Güemes Feliz día Don papá de Ulises Que la pasen muy bien Un abrazo al cielo A Don Escarlón Feliz día Marian para tu viejo También Para el papá de Domi Feliz día Juan Carlos Mi papá Le mando un abrazo grande Próximo que me manda Una promoción O sorteo del día del padre Lo voy a recagar a piña Voy a recagar a piña Nos vemos El martes que viene Nos encontramos el martes Vamos a estar Dos días Y después vemos Qué pasa Y encima el martes Venimos con cumpleañito Con joda Con todo lo que venga Acá Taca Taca Garrote 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 Nos vemos gente Buen fin de semana Para todos Gracias por acompañarnos Y un placer como siempre Buena jornada Buen fin de semana Hasta el martes Chau Bye bye